El desfile cívico-escolar militar por el 191 aniversario de nuestra independencia, celebrado en nuestro distrito, fue transmitido en directo como todos los años por Canal 46, generando una gran sintonía entre nuestros televidentes. De esta manera, Chancay está iniciando esta fiesta por el 191 aniversario de nuestra independencia nacional. En este desfile estuvieron diversas instituciones educativas de nivel primaria, secundaria e incluso de nivel inicial. Educativa local número 10 de Guaral, al abogado Carlos Augusto, primera institución educativa, doctora, a nuestra querida profesora Pacuelo, ahí vemos también al señor director, perdón, promotor, el señor Gregorio Manuel Belén, a esta gran delegación, pues que el día de hoy presenta esta prestigiosa institución educativa. Trabajan por el bien de esta institución educativa. Ofrece los servicios educativos de nivel inicial y primario, con amplios salones y adecuada infraestructura. Los niños de la institución educativa, el mundo de los niños. Paso Gallardo, Vito de Chancay. En la actualidad de esta prestigiosa institución, es dirigida por el licenciado Henry Juan Rojas Monroy, apoyado por docentes altamente calificados, esta hermosa marcha que estamos escuchando en este momento. Impulsando los valores y generando conciencia social. ...de Chancay. ...de valores conductuales acogidas con la expectativa por los alumnos y padres de familia. Fuerte los aplausos para los alumnos de la institución educativa, tercero y cuarto grado de primaria. La institución educativa parroquial Pequeña Belén, hoy saluda a nuestra patria, con su libertad y desea felices fiestas patrias, a todos los peruanos, en especial al pueblo chancayano, y a todos los que quieren a nuestro querido Perú. ¡Viva la patria! El Estado Mayor presentando su saludo también, pues de calidad. ¡Institución educativa! Hortensia Durán 29, se cambia el número por el 21568, llamándose Escuela Estatal Santa Rosa de Lima. Además la presencia de diversas instituciones, como la Policía Nacional, Ejército Peruano, la Marina de Guerra, Compañía de Bomberos, Hospital de Chancay, Serenazgo Municipal. También estuvieron presentes los programas sociales, empresas de mototaxis e instituciones sociales. ¡Comité de gestión! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuertes los aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.